ok vídeo número 151 del curso de flet avanzamos al componente progress ring bueno ya vamos finalizando la sección de information displays luego aprenderemos de botones hay muchos botones listo ta 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 tan que pasó aquí regresamos a information displays nos quedamos en progress ring listo progress ring voy a aumentar el tamaño del resaltador dice que es un indicador de progreso circular basado en material design el cual rota para indicar que la aplicación está ocupada está realizando una tarea que toma mucho tiempo un control que muestra un progreso a lo largo de un círculo hay dos clases de indicadores de progreso circular los determinados y los indeterminados para aprender más acerca de esas dos clasificaciones recomiendo la visualización del vídeo 150 inmediatamente anterior aquí salto un poco está este ejemplo esta barra se va llenando mientras que ésta se queda hace mucho tiempo mucho tiempo de forma indeterminada más bien listo entonces esto lo podemos cerrar ocultemos en la terminal en el explorador de archivos creemos una carpeta que se llame progress ring hay un archivo que se llame init.py doble guión al piso al principio y al final un archivo no un archivo ahí mismo que se llame demos 0 1 progres ring punto pelle que necesitamos aquí nuevamente desde time importamos sleep flet import flet con el alias flt y desde flet importamos todo eso significa el asterisco ahí necesitamos crear la función main con este parámetro de tipo page le colocamos un título progres ring demo y bueno viene primero el progres bar p r g progres así progres ring simple luego creamos un label que diría indicador de progreso lineal circular pero circular bien luego viene una fila raw raw en texto creamos un row cerramos esto aquí un label que diga realizando una tarea otro texto lbl indicador indeterminado ahí es necesario crear un text indicador de progreso circular indeterminado y luego viene una columna col operación listo y entonces creamos un progres ring un progres ring vacío sin los argumentos y un texto que diga un proceso que puede tardar un eon eso serían todos los argumentos e indicamos una alineación horizontal alignment center y ahí ya termina eso cerramos paréntesis y podemos iterar para incrementar esto listo hacemos que la agua no necesitamos agregar todos esos elementos a la interfaz gráfica esto va primero antes del ciclo por ok creo que ya limpiemos pantalla progres bar ring demos 01 ahí va a empezar la ejecución observemos como este va aumentando se va a llenar completo y este se queda así ya está ya está esa es la demostración de estos componentes nos estamos preparando para desarrollar aplicaciones completas en donde usemos muchos de estos componentes para mostrar información mostrar listados hacer login navegar entre diferentes páginas interactuar con una base de datos todo lo que normalmente necesitaría una aplicación ok ok entonces entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí un commit donde está github desktop aquí lo encontré barra de progreso circular barra de progreso circular